¡Gracias, Ana! ¡Gracias! ¿Vos sabés lo que está linda? Que en nuestras tierras hay más de llevarte... ...un carlito. Un carlito. Un sorumín. Y te llevaste un aplauso tan merecido. Nice to meet you. ¿Tienes que eso? ¡Que junte de la mamá! No. 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 Yuuuaaaaaaaaaaaaaaarrrrrrrrro ¡Pave! ¡Labio de la cara! ¡No te pido fuego! No, no, vos estás prendida, por favor. No, 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 no. ¿Qué sentido? Hace lo que querés, cuando querés, como querés y que sale bárbaro y a mí eso me hace falta el corazón. ¡Puera! ¡Gracias! ¡Ahí está, a mí! Falta que me aun soy de Pickerel Dadas un intro, fama de cada día melolo a otros Aguantan vídeos como también yo no perdono sendal glue Pala que estamos hermosos con el loco No nos dejes desb turtle perro una vez mal apreo ¿Se fue? No, si ando por ahí Ay rasas que no hay Si ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué tengo? ¿Qué te reís así? ¿Qué tengo? Una azúcar. ¿Por qué te reís porque tengo mojo? ¡No! ¿Pero qué tengo? Maranza, por favor, decíme. No, no. Moco, si yo sería, me mozo, no. Digo que está todo rojo. ¿En serio? Muy rey, ¿qué tal? No, 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 no. ¡Namí! ¿Qué? 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 ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Felicito! ¡A ver!